Y lo que queremos es convertirnos en la tercera liga con más asistencia promedio en el mundo. Yo soy un profesional en el área de marketing comercial, que trabajé para empresas nacionales durante más de 25 años. Y bueno, cuando me invitaron a venirme acá, dije, bueno, vamos a poner ese conocimiento que tengo al servicio de algo que me gusta tanto como es el béisbol. Yo diría que la Liga Mexicana del Pacífico en los últimos nueve años ha estado en un proceso de evolución y aún continuamos en él. Un proceso que no debe terminar nunca. Nuestra concepción es que tenemos que estar constantemente evolucionando, innovando, avanzando, creciendo. Y si bien es cierto, estamos contentos con algunos de los logros, no dejan de ser metas intermedias. El potencial es enorme, es, yo diría que inimaginable, ni para los propios promotores que están dentro de él, como de los patrocinadores. Y en honor a la verdad, sí queremos ser un referente de innovación en el deporte en México. Nos falta mucho por hacer, sí, pero estamos dando los primeros pasos y estamos caminando hacia el rumbo y hacia la visión que tenemos. Bueno, hace casi diez años que me tocó empezar a coordinar los esfuerzos de los ocho presidentes, trabajamos en una visión de a dónde queríamos llevar la Liga. Y nos dimos cuenta que en buena medida los aficionados al béisbol se nos estaban haciendo grandes y que si queríamos renovar nuestra Liga, teníamos que ir a la vanguardia y evolucionar. Cuando empezamos hicimos un diagnóstico estratégico. A ver, ¿qué decía el aficionado de cada una de nuestras franquicias? ¿Qué le gustaba de ir al béisbol o de ir al estadio? ¿Qué no le gustaba? ¿Qué vivían? ¿Qué experimentaban? Y con todo el dolor de nuestro corazón, ahí nos tomamos un traguito amargo de la medicina para decir, hey, estamos fallando en todo esto y tenemos que transformarlo. ¿Pero qué entendimos en esto? Que las empresas no son compradores de patrocinios ni de publicidad. Son buscadores de medios que conecten con sus consumidores o sus potenciales clientes. Y por lo tanto, lo que nosotros hacemos a nuestros socios comerciales que les llamamos es encontrarles medios para que identifiquen a sus consumidores. Y lo que hacemos, no les vendemos paquetes por igual a todos. Les armamos un paquete exclusivo. Primero, conocemos a nuestro cliente, a nuestro potencial patrocinador y luego lo hacemos socio comercial. Sin duda es lo que nosotros estamos buscando hacer y es lo que se requiere en la industria del entretenimiento. Nosotros estamos en la industria del entretenimiento, no estamos en el béisbol solamente. El béisbol forma parte de la oferta de valor que le ofrecemos a los diferentes públicos. Entendemos que hay públicos muy conocedores, pero que son de nicho, que se concentran solamente en ver el juego. Pero hay un gran público que está buscando otra oferta de entretenimiento. Si queríamos atraer muchos más aficionados, como lo hemos hecho, hemos pasado de 1.430.000 a más de 3.060.000 aficionados. Y esta temporada vamos todavía creciendo. Eso ha sido producto de, uno, en qué escenario montas el espectáculo del béisbol. Y entonces lo montamos sobre un escenario maravilloso, los nuevos estadios. En nueve años la Liga Mexicana del Pacífico ha sido capaz de renovar su infraestructura teniendo siete nuevos estadios. Y vamos por el octavo, en el 2019. Y sobre esa plataforma lo que tienes que generar es toda una experiencia alrededor del consumidor o del aficionado que lo visita. Tenemos identificados a nuestros públicos que son familias, grupos de amigos, grupos de amigos y amigas juntos, grupos de amigas solamente, jóvenes, niños y hombres que gustan específicamente el tema del béisbol. La pantalla gigante juega un rol muy importante en la interacción. El tema de redes sociales dentro del mismo estadio. La oferta de alimentos. La gente no tiene que decidir entre si ir a cenar o ir al estadio. Tiene que ir al estadio y cenar tan rico como lo puede hacer afuera. Hoy nuestros estadios tienen restaurantes de primer nivel donde puedes pedir un corte, un pescado, un salmón o puedes pedir tacos, lonches, churros, etc. Y las bebidas pueden ir desde un refresco, agua, cerveza, tequila, whisky, en fin. Una expansión no es tema menor. Dar una franquicia no es tema menor. Tienes que asegurarte que tienes al socio adecuado que comparte contigo la filosofía de negocio, de entretenimiento, de responsabilidad social y luego ponerte a trabajar con él. Por otro lado, habilitarlo y estar seguro que lo puedes habilitar con un roster capaz de competir igual que los ocho equipos de la Liga Mexicana del Pacífico. Por ejemplo, cuando dimos el paso a Jalisco, muchos nos criticaron cómo van a ir a una plaza que tiene años que no hay béisbol, cómo van a ir a una plaza que es muy futbolera. Pero hicimos una investigación y nos dimos cuenta que había casi un millón de personas, poco menos de un millón, 950,000 personas, que eran originarios de los estados de Sinaloa, de Sonora, de Baja California y de Nayarit, que aunque no tenemos equipos en Nayarit, sabemos que les gusta mucho el béisbol. Dijimos, poblaciones de ese tamaño casi no tenemos en donde estamos jugando, con excepción de las capitales. Si con esos públicos nosotros llegamos allá, esos públicos van a ir porque añoran sus equipos de la Liga del Pacífico. El amor por el béisbol se transmite de generación en generación. Los públicos se están renovando y tenemos un público en esencia, entre los 18 y los 35 años, es el público más grande que tenemos. No queremos dar pasos en falso, queremos asegurar que cuando lo hagamos, lo hagamos con la misma calidad o mejor que la que actualmente tenemos. Gracias. 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 Gracias.